La ministra de Fomento, Ana Pastor, y la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, han presidido la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y Renfe. El consejero de Educación, Fernando Rey, y el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, han firmado el documento por el que ambas entidades renuevan su compromiso con la FP Dual en el mantenimiento de material ferroviario. Valdeón ha animado al tejido empresarial de la comunidad a que apueste por este modelo formativo, que destaca por las prácticas en empresas. Las empresas tienen que saber que cuando dan formación a los jóvenes, no solamente están haciendo un bien social, sino que están preparando a personas que van a trabajar o en su empresa o en otras similares, que a la vez, mientras están, enriquecen, motivan, dinamizan al resto de los trabajadores. Por eso, creo que si todos somos capaces de sensibilizarnos en esta nueva formación dual, en la que, como digo, hay tres pilares fundamentales, pues desde luego estaremos ayudando a los jóvenes, pero también ayudando al conjunto de la sociedad. Los tres pilares son la formación a jóvenes, a desempleados y a personas que están ya trabajando. La ministra de Fomento ha señalado que la formación es la inversión más rentable y que la FP Dual cumple con sus expectativas, porque prestigia la FP, reduce la tasa de abandono escolar y fomenta la inserción laboral. Ana Pastor ha destacado los datos del uso del ferrocarril. Lo han sido en el conjunto del ejercicio 2015, durante el transcurso del cual un total de 7,6 millones de viajeros utilizaron el tren como medio de transporte con origen o destino en Castilla y León. Y lo está haciendo este año, el 2016, como lo demuestra el hecho de que en el primer trimestre ya se han contabilizado 1.800.000 viajeros, cerca de 73.000 viajeros más que en los tres primeros meses del año anterior. Este título tiene una duración de dos cursos lectivos y 2.000 horas de formación. 900 se realizarán en las instalaciones de Renfe.